La hija mía estaba trabajando, ella trabajaba en Simón Bolívar, un estadero, ella salía a las 3 de la mañana, la patrona la llevaba en el carro para casa, pero ese día, ella llamó al muchacho para que, o sea, él la llevó y después la recogió, pero ese man estaba tomado porque él muestra un video donde la hija mía lo llama para que venga por él y saliera a las 3 de la mañana, entonces él le muestra un video de que estaba tomando una cerveza, se la muestra así, entonces yo ayer vi ese video y el tipo lo que hizo fue que lo borró, y la dueña del estadero me dice que él llegó a las 1 de la mañana allá, ya estaba tomado, se tomó 4 cervezas ahí en el estadero de la muchacha, ahí cámara y todo, lo que yo no me explico es cómo es posible que él viene en un exceso de velocidad porque yo averigué ayer, cerca del accidente hay un vigilante así, y me dijo que él sintió la moto que venía duro, y él miró, cuando él miró así vio que la hija mía va a ir volando, cayó como a 8 metros, o sea que el tipo, más bien estaba como drogado porque yo había investigado que ese tipo es vicioso, ya, yo lo que no quiero es que la muerte de la hija mía que la impugna se la mató, y eso no fue un asciente, sino él mismo lo buscó, él mató a mi hija, ya, ¿por qué lo cogieron? y no sé qué, la policía como tomó el caso, ¿por qué no suelta? porque yo esperaba, cuando yo fui a la URI, tenían que tenerlo. Ella era obediente, tenía un hijo porque no vivía con el papá del niño, ya, pero ella era una mujer trabajadora, juiciosa, lamentablemente buscó ese trabajo, y eso es doloroso, ya, el niño, es un niño de 3 años, yo lo que quiero es que se haga justicia y que ese tipo me dé la cara, hable conmigo, qué es lo que es, porque no, va a ver de lo que es, yo quiero es justicia y que la muerte de la hija mía no quede impugna así nada, porque así como se mató la hija mía, coge otra y la lleva y también la mata, ese tipo más bien es un bandido, ya, ese tipo tenía que estar, era todo embalado, y que la muerte de la hija mía no quede impugna así nada,